Bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. En esta oportunidad les voy a comentar acerca de cómo hacer networking en tiempos de COVID-19. El networking es un recurso que permite establecer contacto con personas que se desempeñan en el sector en el que desarrollamos nuestra actividad profesional o de negocios. Dado el distanciamiento social, las audiencias pasan más tiempo en sus dispositivos digitales, por lo que el aislamiento puede ser aprovechado para compartir información valiosa en redes sociales, educar e informar, compartir historias exitosas de clientes, motivar y compartir el detrás de cámaras. Es importante no compartir por compartir, sino dar un aporte adicional a lo que se comparte. Como no nos verán en personal, lo primero que harán es ver tu foto y perfil. Hazte cargo de este punto porque tu imagen vale mucho más de lo que te imaginas. Tu foto debe hacerte lucir profesional y debe ser actual. Tu perfil debe contener la información organizada, incluyendo detalles relevantes sobre tu educación, historial de trabajo e intereses, porque esto puede llevar a conversaciones sobre puntos en común. Un networking poderoso tiene dos principios básicos, crear una red de contactos amplia y cuidar de las relaciones dentro de esta red, que es lo que muchas veces descuidamos. Puede sonar sencillo, pero no lo es. Es importante saber que recurrir al networking puede ser considerado como una estrategia permanente. No se vaya a pensar que al acudir a un conversatorio ya lograremos ser candidatos a un puesto o obtendremos contacto de negocios inmediatos. Durante un buen tiempo habrá que conocer colegas, empresarios del sector en el que nos desenvolvemos, ganarse su confianza y construir nuestra credibilidad profesional hasta llegar a convertirnos en la persona en la que otros pueden recomendar o referir para hacer un trabajo. A continuación les voy a dar seis pasos para diseñar un plan de networking. Primero, valorar a todos los profesionales que conozcamos. Las redes de contacto no se deben de limitar a nuestros colegas. Cada persona que conozcamos puede ser un eslabón importante en la cadena de contactos. Segundo, ser generosos con nuestros conocimientos. Los conversatorios con las personas de nuestro ámbito profesional son un espacio de aprendizaje mutuo. También sirven para compartir información. No seamos egoístas con lo que sabemos. Si compartimos información, conocimientos y experiencia con los profesionales de nuestro entorno, ellos sabrán valorarlo y también compartirán con nosotros. Además, si destacamos por nuestros conocimientos, precisamente ello servirá para que nos consideren como candidatos a un puesto o para que los asesoremos. Tercero, aprendamos a escuchar. Debemos aportar conocimiento, pero también debemos saber escuchar a los demás. Así la comunicación fluye de la mejor manera, además de consolidar nuestros vínculos con las personas que componen nuestra red de contactos. Cuarto, mantener contacto con los compañeros de universidad u otros trabajos. Es importante estar en contacto a través de las redes sociales, lo cual puede servir de ayuda en algún momento. Quinto, programar nuestra participación en conversatorios profesionales. Charlas, seminarios, cursos, todos son espacios en los que podemos participar, ya sea como público y mucho mejor como expositores, para consolidar nuestra marca personal. Y sexto, definir nuestro público objetivo. Participar en aquellos grupos afines que nos permitan construir lazos con personas del sector a través de plataformas que facilite el internet. Aplicando estas tácticas, sin duda mejoraremos nuestro networking de manera notable. Finalmente, debemos considerar que networking no es únicamente la generación de contactos profesionales en forma presencial. También debemos emplear las redes sociales para construir una marca personal y así presentarnos y relacionarnos o consolidar los contactos que ya iniciamos presencialmente con las personas clave en el sector donde nos desempeñamos. Espero te sea de gran ayuda esta información. No dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición en el blog con las cuentas claras de Siglo BPO.